Oh, Manuel Herrera Almanza, Venezuela Me levanto día a día con ganas de progresar Viendo a mi gente madrugando y luchando para ganar Que la alegría es la única que no pueden borrar Como la música en mi vida y mi manera de expresar Amigo, alza la mano si estás contento Si eres de los que en verdad apoyan el talento Que hoy en día se desborda en cada esquina, en cada pueblo Unamos todas esas masas con falta de apoyo y mucho talento Donde hay que cambiar la mentalidad del oyente Y hacer que su subconsciente sea más eficiente Donde valore y defienda lo suyo hasta la muerte No solo es rap, es amar el folclore de mi hermosa gente Venezuela es mi país, la tierra que yo más amo Donde me crié y nací, y poco a poco me he levantado Llena de muchas riquezas, de las mujeres más bellas Y el más bonito folclore que hay en mi Venezuela Sé que no es solo cantar y darle play al beat Es darte un mensaje sin importar que de abajo salí Que cuando no eres conocido pocos apoyan en sí Te ignoran, quieren humillarte pero aún sigo de pie aquí Todos pasan por eso y sé que la cosa no es fácil Son años de constancia y de guerrear como los nazis Sumándole todas las cosas que pasan aquí Pero orgulloso de ver el talento como se desborde mi hermoso país Está C4, trío matando el instrumental Orestes Gómez en el drum, enciclopedias en el rap Belky Figuera, una madre que no deja de enseñar Duda Mel con la sinfónica y pare de contar Venezuela es mi país, la tierra que yo más amo Donde me crié y nací, de poco a poco me he levantado Llena de muchas riquezas, de las mujeres más bellas Y el más bonito folclor que hay en mi Venezuela Oh, Manuel Herrera Almanza Dice Venezuela is my country The land that I love Where I was born and I grew up Little by little I got up Full of prisoners The most beautiful women And the previous folklore And you find it in Venezuela Venezuela is my country That's how I am, así soy yo